Queremos también invitar a todos ustedes a participar con nosotros de una celebración eucarística el 31 de mayo aquí en el Noviciado Reina de los Apóstoles. ¿Por qué? Porque precisamente celebramos 90 años de fundación de las esclavas misioneras del Santísimo Sacramento y 35 de presencia de nuestro Instituto aquí en Colombia. Ese día alabaremos a Dios muchísimo y daremos también muchas muchas gracias porque como 15 novicias entrarán o harán parte ya propiamente de nuestro Instituto en Filipinas. Otras hermanas harán los votos perpetuos, otras renovarán y para nosotras es una gran alegría. ¡Gracias!